Durante la inauguración del nuevo servicio de transporte público Express Naranjo, que iniciará a funcionar mañana domingo 17 de diciembre, con un recorrido que partirá desde la zona 5 del municipio de Misco hacia el Boulevard Naranjo, para llegar a la zona 2 en el parque de Jocotenango y viceversa. El alcalde de dicho municipio, Neto Brandt, informó, son 30 buses de la empresa EGA, misma que está a cargo de la ruta 73 que siempre ha funcionado en la colonia 1 de junio. Brandt agregó que todos los buses rojos de esta ruta pasarán a tener esta nueva imagen. Además, el jefe DIL dijo que para el primer cuatrimestre de 2018 se espera que no menos de 22 empresas de buses en Misco se puedan unir para hacer la remodelación de todas las unidades. Vamos a sacar todos los buses viejos y así desahogar el parque vehicular a Seguro Brandt. La idea de nosotros como municipalidad es que ya no podemos tener buses mayores de 20 años dentro del parque vehicular. Entonces la mayoría de buses que se van a cambiar van a ser modelos 2000, 2005, 2009, con todos sus accesorios puestos, luces funcionando, gradas, muchos de ellos con opción para ayudar a las personas con capacidades especiales. El fin de este servicio es brindar seguridad y mejorar la movilidad de los usuarios. El precio del pasaje será de dos quetzales con 50 centavos. Para las personas de la tercera edad que cuentan con su tarjeta dorada y los niños menores de 6 años, el servicio será totalmente gratis. Y si el usuario cuenta con la tarjeta SIGA, también podrá utilizarla, ya que es un sistema prepago. Para finales de 2018 buscamos que el municipio de Misco sea irreconocible con las mejoras del transporte. Lograr que el vecino llegue hoy en menos de 45 minutos a su destino, la mayoría se hace dos horas hacia la ciudad. Las rutas express es lo que nos ha permitido y ya la demostramos con el Express Roosevelt de que podemos llegar mucho más rápido hacia los destinos que nos hemos pactado. El Express Naranjo tendrá un recorrido de 28 paradas en Misco hacia la ciudad y viceversa son 27 paradas. Para Deseate me informó Noé Pérez.